Bienvenidos a esta segunda edición de La Fiebre Mundialista abriendo otros 10 sobres de la Copa Mundial de Qatar del 2022 Voy a verificar que todo esté bien porque la verdad no me acuerdo si estoy grabando X, 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 Z, si estoy grabando, ok It is recording now, so Creo que no me voy a ocupar las tijeras, solo era para abrir la queja Que ya abrieron hace un momento, que vieron en el video pasado a abrirse en 4K 1080p pantalla curva Vamos a empezar por un sobre, yo creo que voy a pasar por el penúltimo Que la verdad no tiene mucho sentido, que no hay como que una cronología Veamos, creo que estuvo interesante el adivinar los jugadores, así que vamos a hacerlo en los últimos 5 De momento vamos a voltear la de la mitad y vamos a seguir viendo Diego Lainez God, mi mamá dice que Diego Lainez, a ver confirmen todos Mi mamá dice que Diego Lainez parece cuyo Y sinceramente yo tengo cero dudas Pero, bueno tengo cero pruebas Pero, cero dudas Continuemos, es un hit eh, Camerún Samuel Leto, el mejor jugador que ha parido de esa selección No sé quién eres, tampoco sé quién eres, lo siento Y Erick García, el defensa del Barcelona Que no es hit, lo siento, no me tiene muy contento este señor Porque en el juego contra el Inter Regaló el balón Y luego regaló, o sea, ya te dan la posición De perdida por el balón, ¿no? O sea, pero bueno ¿Qué voy a saber yo? Yo no soy un jugador profesional Pero sí se vio un poco tronco Se vio muy mal, procedente del City Lo siento Erick, no te mereces estar en la pieza hit Diego Lainez sí, porque no me ha defraudado A nivel México, ¿ok? En mi corazón Diego Lainez nunca va, ¿sabes? A menos que insulte a alguien o se meta en pedos Ahí voy a decir, Diego Lainez, no te apoyo más A ver, continuemos Jonathan Fosu Mensa ¿Dónde está jugando este güey? Creo que está en el Crystal Palace Fosu Mensa, bueno, no es hit Eh, no sé quién eres, la verdad Renato Sánchez, una de las promesas Que todavía no han despegado Actualmente jugador del Paris Saint-Germain Eh, a mí me gustaba mucho Cuando estaba en el Bayern Pues fue cuando estaba detonado Bueno, cuando estaba en el Benfica Luego lo compró el Bayern Ahí fue cuando detonó Y luego se fue a la Premier Al Newcastle No, al West Ham Al West Ham, creo Y pues de ahí no ha tomado su forma de nuevo Pero, al parecer el Paris Saint-Germain Eh, sí lo ha querido Un poquito Lo pongo como hit Porque significa algo para mí Todos lo tuvimos en el FIFA En el modo carrera del FIFA alguna vez Pero bueno, sigamos Sigamos continuando Eh, Tunisia Ojo, no me había salido una de estas Este es el equipo de Suiza Están bonitas estas cartas No las voy a poner como hit Porque no me interesa El equipo de Holanda De Netherlands Bueno, de Países Bajos Que la verdad Está muy interesante la historia Del por qué se hizo Países Bajos No recuerdo cómo era exactamente Pero Países Bajos Hit Si hubiera la especial, sí Ojo, ojo la carta especial Vanini Eh, colección Eh, Hit, ¿por qué no? Y Nadie Se imaginen si a ese güey así Ver salir en todos los pack openings Y que todos digan ¿Quién vergas eres? Y lo va a tocar triste, ¿no? Bueno Eh, Túnez Túnez es la La Traducción Eh Exacta Para ese club Para esa Esa selección Continuemos Munir Hadadi Exjugador Del Barcelona Eh Desconozco si sigue jugando en Valencia Pero nunca despegó a ese hombre Falló un chingo En una Champions Cuando estaba en Neymar Tengo como 10 oportunidades Y ninguna metió el tronco Eh Qué bueno que se fue el Barça Saludos Munir Si estás viendo eso Roberto Arboleda Neko Williams Qué foto, o sea Tiene cara O sea Tiene la pinta de que es un jugadorazo Pero la verdad Ni conozco Nada De Neko Williams Casi no conozco la selección de Gales Pero Neko Williams no me suena Porque pues En algún momento fui Director técnico de Gales En el modo carrera Eh Pero no me suena Neko Williams Lo siento Ah Está saliendo muy triste esto Eh Ansu Fati El futuro Dios Que la neta Pues ya se ha tardado un poquito ¿No? En detonar Ansu Pero pues las lesiones ahí Lo han jodido un poco Tiene el 10 en el Barça Tiene el 10 en el Barça Eso significa algo para mí Y para todos los culés Lo pongo como hit por lo mismo Aaron Ramsdale Siento que debería saber De dónde es Pero no sé Collins Fai No sé quién eres Aaron Long Tampoco Wozziah Chesney El nombre más complicado De escribir del mundo Pero Gran portero Me encantaba en el Arsenal Tiene unos reflejos ese hombre Una es un penal Que tapó O sea Tomó tres tiros seguidos Del penal Porque era penal en juego Y la neta dije No mames Chesney Deja las drogas O sea Estaba dopadísimo Ese hombre en su tiempo Ahorita en la lluvia La verdad Andan en muy mal momento Pero No tengo Ninguna duda De que Wozziah Chesney Es un portero De nivel Portugal Rui Patricio ¿Por qué te fuiste Del Wolverhampton? No eres hit La neta El Wolverhampton ya también Raúl Jiménez Va a salir aquí Lo puedo sentir Nomás porque salió Su compatriota Raheem De Dream Sterling Que En el City La verdad Se la pasó muy bien En el City Se la pasó muy bien En el City No hacía muchos goles Pero Guardiola lo quería mucho Por alguna razón Tenía menos dos de tiro Pero había Cuando hacía goles Hacía goles Y pues supongo que La velocidad Pues remarcable De Raheem Sterling Que salió en la temporada Donde Luis Suárez Y Ah mira Una carta especial Giovanni Reina Jugador del Borussia Dortmund Tengo entendido Dice Extra sticker Rookie Giovanni Reina Gran Gran carta en el FIFA Vamos a ponerlo como hit Ah Les decía Raheem Sterling Salió de Liverpool En la temporada Donde estaba La SSL Creo que sí se llamaban Bueno Estaba Suárez Ah no La triple S Suárez Sterling Y Sturridge Daniel Sturridge Que ese güey se murió Después que se fue a Suárez Parece que le juntaron Dos piernas Pero bueno Gran jugador Améric Laporte Améric Laporte ¿Laporte no era francés? Necesito checar ese dato A ver Permítanme Améric Laporte Améric Laporte ¿Es español? ¿Qué? ¿Francés nacionalizado español? Ajá Sí 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 No mames Pero la verdad es que no ¿Por qué se habrá nacionalizado español? O sea ¿Quién se imaginaría que de Francia Te vas Ojo un brasileño Ojo un brasileño A Alexandro En el La neta de Alexandro se me hacía muy buen jugador Se me hacía muy buen jugador Pero Eh Hit Pero Pues la Juve no anda muy bien La verdad Alexandro Juega muy fuerte Me recuerda al güey este Diego Costa No sé quién es Me recuerda a ¿Cómo se llama este lateral? Renan Lodi Que tuvo una buena temporada Hace poco Jugador del Athletic De Madrid Madrid Bueno Les dije que los últimos cinco Pero ya me brinqué Como diez Entonces vamos a hacer los últimos tres Tratando de adivinar quiénes están aquí ¿Va? Eh Corea del Sur No sé quién es Ah no mentira ¿Qué es Xa? Arabia Creo que es La verdad Desconozco La selección de Un estadio España Estados Unidos Y Qatar No te voy a saber Ah Qué bonito Muy cuqui Muy coqueto A ver Estados Unidos Está No no van Ah no es cierto Eh Dest Jorginho Dest Está Reina Que ya no salió Ni idea O sea Estaba Howard La verdad No conozco tantos Weston McKinney Jugador del Ah ¿De dónde es McKinney? McKinney 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 Es de la Premier ¿No? Ah no De la Juve Cierto Cierto ¿De dónde jugaba antes? ¿De dónde jugabas Señor McKinney? Yo me acuerdo de ti En otro club Yo me acuerdo de ti En otro club Clubes Vamos a ver En el Schalke Claro que sí En el Schalke En el Schalke McKinney No eres gente Lo siento McKinney Y Pau Torres En su vida Eh Escuché En mi vida He escuchado a Pau Torres Una disculpa Lo siento Pau Torres Estoy seguro de que eres un buen jugador Por algo estás en el Mundial Bueno También está toda la sección De Qatar ¿No? Digo Pero es España Es España España casi no tiene delanteros Después de Fernando Duño Torres Eh Complicado llenar ese hueco Bien Vamos a ver Holanda Bélgica Ojo aquí Estados Unidos otra vez Este no sé quién es Y Alemania Este pinta bien Otro estadio ¿Qué dice? Education City Education City Y matando a 500.000 personas Para hacer un Mundial en Qatar Por lujo Bien Ok Alemania Yo quiero a Neuer Pero siento que esto va a ser Mats Hummels Estados Unidos Nomás De Esti McKennie La verdad no me acuerdo Nomás de estadounidense Pulisic Si acaso Vamos por Pulisic Vamos por Pulisic Bélgica No sé si Haslar está convocado Pero Eh Vamos a decir Ah Mierda Lukaku Vamos a decir Lukaku Y aquí Netherlands Depay Memphis Depay Es un jugador que me ha encantado Desde siempre Cuando fichó por el United Yo esperaba que hiciera mucho más Pero bueno Vamos a ver Timo Werner Timo Werner Gran jugador Gran jugador Que falló como 7.000 oportunidades Cuando está en el Chelsea Bueno desconozco seguirán el Chelsea La verdad O sea todos lo tenían En el En el En el Football Fantasy Ya no sé que fue de Timo Werner Era el jugador Me acuerdo que cuando lo ficharon Era el jugador con más off-sides En toda la Champions League Futbolista Juega como dentro del Leipzig Ya se regresó al Leipzig al parecer Si Apareció Ha regresado en el Leipzig Bueno dice Si dice Wikipedia Que es de Leipzig El nederlandés Denzel Dumfries Muy polémica La jugada del penal Contra el Barcelona En la fase de grupos Pero Gran lateral La neta Siempre me ha gustado Estaba antes en el Ajax Para mí es hit Bélgica Toby Alderweireld Desconozco si sigue en el Spurs Pero no es un hit definitivamente Y Tyler Adams Tyler Adams Bueno no es hit Pero Sé que es un jugador Que está como que promesilla también Vamos a buscar Tyler Adams Jugador del Leeds United Ex jugador De El Leipzig Si sabía Si sabía de su procedencia Más o menos Pero bueno Esperamos que haya gustado La neta Han sido hits muy equizones Fueron hits muy equizones este día Pero bueno Ah no mentira Falta uno ¿Qué estoy haciendo? Pero Danilo Aquí se viene Messi Messi Dios A ver vamos a seguir haciendo Última Equipo Estadio Ah la mitad de la copa del mundo Bueno Hagan de cuenta lo que Messi obtuvo En el mundial De Brasil Eh A ver vamos a ver Qatar Ni puta idea Es más ni te voy a ver Bélgica Ecuador Portugal Eran Cinco Ok Ok Portugal el bicho Ecuador el bicho Bélgica Me si No Ok Ecuador No se No ubico a A menos dos Moisés Aicedo Ah este si me suena Pero bueno No importa Bélgica Dijimos Lukaku Vamos a quedarnos con Lukaku O vamos a cambiar Ah una decisión complicada Bélgica 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 Pues vamos a decir Courtois ¿Por qué no? Courtois Y El bicho A Pepe Pepe Un jugador histórico Vamos a poner ahí por hit Y Yannick Carrasco Que para mí nunca explotó en su vida No eres hit Lo siento Carrasco Pepe Valor histórico Si es hit Pero ahora si Nos despedimos Este video es un poquito más largo Así que nos vemos en el siguiente Esténse muy pendientes de estas Travesías conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video